Música Sentado al frente de su casa con su esposa, un albañil, más varado que corcho en remolino, esperaba algún trabajito. De pronto apareció un extraño personaje diciendo, Hola amigo, buenas noches, me han contado que eres un buen cristiano y una persona de fiar. Querría hacerme esta noche un trabajito, es muy poca cosa, pero te pagaré muy bien. A lo que el albañil contestó, de corazón, con tal de que me pagues debidamente. Pero mi condición es que te tienes a aguantar que te lleve con los ojos vendados. A lo que el albañil contestó, no hay problema, con tal de que la paga sea buena. Con la cara cubierta lo llevaron por extraños callejones hasta que se detuvieron el portal de una casa. Ya llegamos, dijo el venerable anciano. Al entrar a la casa se encontraron con un inmenso salón donde había una fuente de adorno en el centro. Parado frente a la fuente, el mago expresó, Vas a desbaratar la fuente con mucho cuidado. Haces un hoyo en el centro donde guardaremos lo que yo te indique en su momento. Con mucho cuidado el albañil fue retirando cada una de las piezas de la fuente. Corrió la pieza central y procedió a retirar las baldosas para comenzar a hacer el orificio. Con gran destreza nuestro hombre terminó el hueco y en ese momento el anciano dijo, Ahora me ayudarás a traer los cadáveres que hemos de enterrar en esta tumba. Pusieronse de punta los pelos del albañil, pero respiró tranquilo cuando sintió que los bultos eran de monedas y no de huesos humanos. Terminado el trabajo el albañil recibió como pago dos valiosas monedas de oro. Y luego, como se había convenido, fue sacado de la casa con la cara cubierta para que no se enterara donde había estado. Y luego lo dejaron muy lejos, advirtiéndose que solo se quitara la venda al amanecer. Al amanecer llegó a su casa donde preocupada su mujer lo esperaba. Le relató lo sucedido y ella saltó de felicidad al saber del preciado pago. Pero este solo duró un poco tiempo de buen vivir. Pasados los años, una mañana sentada a la puerta de su casa, acercósele un anciano propietario de muchas cosas, pero famoso por su tacañería. El mezquino ricachón lo miró detenidamente y le expresó, Me han dicho que eres muy pobre, pero que te gusta trabajar y además barato. Él contestó, tan barato como me es posible. Perfecto, tengo una casa que necesita reparaciones porque está vieja y destartalada y nadie quiere ocuparla. El anciano lo llevó a una casa desconocida para el albañil, pero al entrar, ¡oh sorpresa! Era la casa de la fuente. Astutamente el albañil le propuso al tacaño propietario que para facilitar y abaratar los costos de la reparación, le permitiera vivir con su mujer el tiempo que durara la obra. Y así, mientras la esposa ayudaba en las reparaciones, él en las noches, con los desechos de la obra, sacaba los bultos de monedas que había extraído de debajo de la fuente. Terminado el trabajo, el albañil recibió el mísero pago del tacaño y entregó una reluciente obra. En un golpe de suerte acabó la pobreza de nuestro humilde albañil y llegó a ser uno de los ricos más generosos de la región. Y colorín colorado, esta aventura se ha acabado.